Música Uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Venezuela, los venezolanos y en muchas partes del mundo sucede igual, es que queremos imponer las leyes o queremos interpretar las leyes o sencillamente virlar, saltar, cambiar las leyes. El Evangelio de San Mateo en ese hermoso programa de la bienaventuranza, del indicativo de ser sal y luz, nos ofrece en el Sermón de la Montaña una expresión muy hermosa, que Jesús no vino a cambiar, a destruir la ley, sino a perfeccionarla. Y es interesante lo que él va planteando, porque habla de algunos preceptos y cómo hay que irlos aplicando. Ustedes han escuchado de que no se debe matar. Y el Señor dice que es cierto, no se debe matar, pero amplía matar, asesinar no solamente se limita a meter un cuchillo o disparar un tiro o asesinar a una persona, sino que implica también todo aquello que tenga que ver con su vida moral, insultarlo, ofenderlo. Y por tanto, el mandamiento implica una referencia bien interesante a lo que plantea Jesús, es decir, respeto a la vida. Por eso también cuando habla de la sexualidad, no se limita solamente al adulterio, y al adulterio como si fuera un pecado solo de la mujer. Cualquier persona que tenga un mal pensamiento, que desee mal a la mujer del prójimo, o que tenga una relación sexual fuera del matrimonio, entra dentro de ese pecado, entra dentro de ese precepto que la gente quería tenerlo como fijo, como casi para ser implementado solo en el caso del adulterio. Jesús viene a dar plenitud a la ley. El Señor no viene a destruir la ley. Pero dar la plenitud a la ley significa que hay una ley más importante que rige. Él después en el Evangelio nos va a hablar precisamente de la ley del amor. Quien ama, dice San Agustín, todo lo puede. Es decir, el que ama no solamente respetará la vida, no solamente respetará la persona de la mujer o del hombre casado o no casado, respetará también la verdad y se impondrá entonces el criterio fundamental para alcanzar el reino de Dios, que es la fidelidad al mismo Dios que nos ama. El Señor pues nos invita a que todas nuestras leyes, nuestros preceptos, nosotros no solamente lo cumplamos, que hay que cumplirlo, sino cumplirlos desde la perspectiva de la fidelidad y de la plenitud. La fidelidad que significa que yo como creyente demuestro precisamente mi fe en el cumplimiento de todos mis deberes, pero también en la plenitud, la plenitud que nos viene del amor. En estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultades, en estos momentos en los que lamentablemente queremos imponer nuestras leyes o manipular las leyes, el Señor nos invita a ti, a mí, a darle plenitud a la ley con la ley del amor. Que Dios nos bendiga en esta tarea. Que Dios nos bendiga en esta tarea. Que Dios nos bendiga en esta tarea.